y sean bienvenidos amigos a mi canal de youtube hoy vamos a tener cómo se realiza el amarre con un cabo que se llama margarita ese amarre nos va a servir para no tener que cortar un cabo de una longitud de 80 90 pies vamos terminando estos segmentos ya que vamos a innovar con nuevas 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 nuevos vídeos para poderles enseñar mutuamente igual forma yo espero sus comentarios a través de eso porque estoy dispuesto a escuchar porque siempre digo no me las todas así que bienvenidos sean a mi programa y espero que les guste ya 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 se me está quitando un poco el temor a mirar a la cámara y saber que voy a estar en público así que vamos avanzando poco a poco amigos muchas gracias espero que les guste saludos amigos vamos a hacer vamos a realizar el nuevo margarita estamos cambiamos de panorama verdad para no siempre estar encerrado no sin antes mandarle un saludo a mi amigo joaquín acevedo en santo domingo provincia sánchez ramírez costuy mi gran amigo y camarógrafo aquí hace ver muchas gracias amigo esto vamos a continuar con el segmento vamos a hacer y a realizar el margarita como primer paso agarramos el cabo que queremos aportar lo colocamos este para principiante igual forma es algo más rápido verdad realizamos una e agarramos los extremos del otro cabo y le hacemos dos e invertida que sucede con estas dos e invertida entonces vamos a agarrar el canto de la e lo ingresamos por el cabo que vamos a cortar este nudo nos sirve a nosotros para poder poder realizar poder acortar un cabo de una longitud larga podemos apreciar la caja gracias amigos cualquier comentario su preferencia yo estaré siempre a disposición de escuchar y si tienen algún nudo amarre que se parezca a este o haya haya otra forma de cómo hacerlo por favor escribirme a mi segmento en el próximo segmento ya estamos terminando vamos a tener nuevas nuevas nuevos vídeos en nuevos lugares para que así podamos ir poco a poco avanzando muchas gracias amigos y saludos